Hola hermosas bienvenidas a mi canal aprendiendo con Mari como ya se acerca San Valentín hoy vamos a aprender a hacer este hermoso peinado es un corazón con ligas para las que aún se les dificulta hacer las trenzas y en medio lleva un tejido en tapetillo o tejido canasta como ustedes lo conozcan bueno pues empecemos hacemos una división por la mitad de la cabeza hasta llegar a la coronilla le damos la forma al corazón haciendo las divisiones en ambos lados les muestro la división mas de cerca para que vean como va y hasta donde llega hacemos esta división hasta la parte baja de la cabeza de este otro lado hacemos la división igual y con el cabello restante hacemos una coleta tomamos un poco de cabello de este lado y de este otro lado también hacemos la división y esta sección nos va a quedar en un pequeño triangulo pulimos bien este cabello y cuando sujetemos la coleta la vamos a sujetar aquí en esta esquina ahora separamos el cabello de la coleta por la mitad esta mitad la pasamos al otro lado y esta para este lado tomamos cabello de este lado y lo vamos a unir con este aquí vamos a hacer las divisiones en diagonal en todas las secciones aplicamos agua y un poco de gel y cepillamos hasta dejar el cabello listo para sujetar todas las coletas las vamos a sujetar aquí en toda la división que hicimos tomamos otra liga de otro color y sujetamos separamos este cabello también por la mitad y esta mitad la separamos de este lado volvemos a tomar cabello y lo unimos a este y hacemos la siguiente coleta recuerden que las divisiones las vamos a hacer en diagonal sujetamos la coleta y volvemos a separar cabello mas o menos la misma cantidad de cabello que esta y así vamos a seguir haciendo las coletas hasta llegar a la oreja yo lo quise hacer con ligas de diferentes colores pero ustedes pueden usar las ligas de un solo color ustedes le darán su toque personal para que les quede hermoso su peinado cuando lleguemos a la oreja esta coleta va a ser la última de este lado que vamos a separar cabello cuando lleguemos aquí a la oreja vamos a seguir del otro lado de este lado vamos a hacer lo mismo y vamos a estar sacando las secciones al mismo nivel que en el otro lado y en la primer coleta recuerden agregar la primer sección que habíamos separado y en esta coleta empezamos a separar las secciones igual como lo hicimos en el otro lado y así lo hacemos hasta llegar a la oreja de este lado yo aquí ya llegue con las coletas a la oreja de este lado también ahora vamos a pulir bien esta coleta y la vamos a sujetar en la parte baja de la cabeza después vamos a trabajar con este cabello y con el que tenemos de este lado aplicamos agua y un poco de gel y cepillamos muy bien toda esta área hasta que esté lista para sujetar ahora vamos a aplicar un poco de gel a cada sección que separamos de las coletas de este lado yo tengo seis secciones y de este lado también aplicamos gel a cada una de las secciones y también aquí tenemos que tener seis secciones ahora para hacer el tejido del centro del corazón vamos a empezar con la primer sección del lado izquierdo y la vamos cruzando al lado derecho así la pasamos por debajo de la primer sección de este lado por encima de la siguiente por debajo de la que sigue por encima de la siguiente y por debajo de la que sigue y terminamos por encima de la última sujetamos con una pinza todas estas secciones para que no nos estorben esta sección que cruzamos la vamos a unir con este cabello de esta coleta y vamos a agregar cabello de este lado y hacemos otra coleta ahora vamos a cruzar la siguiente de este lado primero la pasamos por encima por debajo de la siguiente por encima de la que sigue por debajo de la siguiente y por encima de la que sigue y terminamos por debajo de la última la volvemos a unir con esta coleta y agregamos cabello de este lado y sujetamos la siguiente coleta y así lo hacemos con las siguientes secciones hasta terminar de unirlas todas de este lado yo aquí ya termine este lado ahora las secciones de este lado las vamos a sujetar de este otro lado ya todas estas secciones quedaron cruzadas ya nada más las vamos a sujetar en orden aquí al final unimos las dos coletas y las sujetamos pues así nos quedó este hermoso peinado espero que les guste como me gustó a mí quiero invitarlas a que se quedan al final de este vídeo les hice un playlist de peinados para san valentín para que tengan más opciones de peinados ese día después de verlos todos déjenme un comentario cuál fue el que más les gustó yo las espero la próxima semana con un nuevo vídeo yo soy Mari me despido deseándoles como siempre que tengan un excelente día y y CC por Antarctica Films Argentina